Bueno y seguimos con otro nuevo video por aquí Ya vamos hacia la casa porque los están llamando ¿Los están llamando, Buquito? Es que ellos piensan que los hemos perdido, pero no, aquí vamos No sabían que veníamos para el río ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Espérenme, no vaya tan rápido porque no me... Y no voy a quedar atrás Como pueden ver ahí está otro racimito de guineo Quiero ver, ese es, ese es de plátano ¡Ya los están llamando! ¡La voy a dejar atrás! Espérenme y gracias por su apoyo siempre agradeciéndoles de corazón A todos los lindos suscriptores que los miran ¿Sí? Y seguimos por aquí El niño va manejando la bicicleta Por allá está niña Daisy Porque ahorita vamos a ir a hacer un trabajo que los han puesto Que vamos a hacer para las lindas gallinitas de la casa Hola niña Daisy ¿Qué hace? Aquí trabajando Va que vamos a hacer esta linda escalera Para las gallinitas Para que se suban al palo Porque la que estaba ya se quebró por eso Hola Es muy chiquita Es para trabajar hijo en la casa Ajá, esa es para el uso de la casa La casa Una casa Anda la luz prendida Seguimos niña Daisy Ajá Usted Pero ¿y por qué han puesto tantos palitos? Ya van a hacer de bastante Ajá Fui porque me los pollitos Ya quieren seguir a la mamá para el palo Y entonces con esa escalera que estando Lo pueden subir porque es muy ancho Los palos Y esto no lo va a poner más cupido Ah, él sabe de todo esto Ajá ¿Por eso? Mmm, por eso Pero es bien grande usted Como la puerta que no lo tiene poniendo Ah, bueno Le van a salir bastante Ajá ¿Y a ellos no le van a alcanzar? No, le tienen que Que hacen más palitos Ir a comprar más Ajá Porque aquí se compran los palitos Para hacer cualquier cosa Mira esta Como se le dieron a uno Imagínese Mira su historia Ajá La lleva a conocer en otro lugar Ajá Entonces no quieren que bombea así Y como pueden ver Allá viene Don Bucky Facebookando La linterna otra vez prendida Se conoce Ah Después de un día de trabajo Ni ayer Ah, por eso A ver que se sigue haciendo ¿Usted qué es? No, pues aquí nada más Grabando Diciéndole a la niña Daisy Que se le van a ir Bastantes palitos Eso Tienen que comprar más ¿Más qué? Más palitos Porque eso Se compran más Porque esto no le van a alcanzar Bien No alcanza Señor escritora Síganme Bien Que ahorita vamos a empezar A hacer la escalera Ah ¿La va a terminar Teba? Sí Yo la voy a terminar A ver si puedo Va Bueno Seguimos Verdad Aquí ya Venimos de un día de trabajo Ahora ya venimos aquí También con la chica Me logré traer esos palitos De donde andaba trabajando Para Hacer una bonita escalera Pero Allí niña Daisy Con todo Ayúdenle Está también ahí Los dos Las dos puntos Tienen que quedar iguales Ni saltado por allá Ni saltado por acá Claro Ahí verdad Ellas también Dicieron ayudarme A hacer esto Dicen que Hoy ya venimos De tapizar Niña Daisy Sí Mañana vamos a desgranar Se va a pan del clavo Dele 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 Duro Y la niña Jenny Machucó ¿Le vaya a machucar Niña Jenny? No Miren esta mujer Ven Agarra el palo Ya agarra el palo Ya no agarra el clavo Va ahí Y pégale Ahí cabal Niña Jenny Ustedes pueden ver La niña Jenny También Allá está Intentando Ahí No Allí está bien A un lado Cada uno Claven Un lado La niña Daisy Un lado Para que no Le vaya costando Igual como agarró La Jenny Niña Daisy Dele niña Daisy Va Meta Así Para que no se peguen Los dedos Dele no Pégale con el martillo Para que se enderezca Ahí cabal Jálelo Jálelo Para donde usted Vaya ahí Vuelva a pegar Ahí Pégale sin miedo Porque ahí Solo que agarre el palo Porque no le Vaya ahí Para que no No se le mueve el palo Vaya Vaya Venga 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 Ahí el buquito También El buquito También Le va a ayudar Allí Ustedes alcance Los clavos Buquito No Pero Este es para Medina Dele Está bien Dele Ayúden Ustedes Consideren Venga Le lavo El palo Lo malo Es que está mal repartido Y es la vara Como no están bien rectos No que están pandas Por eso se mira así Téngale el palo ahí Para que no se le mueva a ella ¿Qué pasó Buquito? Esta vez Quiero que Termina más Más ligera Y Se lleva un premio Vaya Voy a agarrar el palo Ni a Jenny Porque se va a pegar En los dedos Allí Dele 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 Sin miedo Dele No viene ni a Jenny Hoy ya está aprendiendo A clavar A la fuerza No pero aquí Lo están intentando La chica Bueno chica ¿Y ustedes De qué me cuentan hoy? Clavando ¿No les gustó ayer Estando el en vivo? ¿No les salió Que les agradó El en vivo ayer? Bien Salió bonito ¿Va que sí? Sí Ajá Por eso va Seguimos Verde ahí Viendo a la nia Daisy Un clavo cada uno Un palito cada uno Alcáncele otro palito Buquito El buquito Ya les alcanza Usted sea el que Alcanza los palitos Y los clavos Porque el buquito Va a ser carpintero También un día Saque bastante El buquito Vaya bastante Va Así El buquito Ahí verdad Ayudándole a Jenny Y alcanzándole Los clavitos Y los palitos Para que Ellos Claven Y él también Va a tener La oportunidad De clavar Más adelante Ya ¿Quieren Hagámoslo Para la sombra Muchachos? ¿No lo hagan Para la sombra? Va Dele a Jenny ¿Qué se siente Nia Jenny? Está clavando Nia Jenny Se siente bonito Cuando se pega Un dedo Se siente mejor Pero este quedó Más abierto Hace que Pero ahí llegan Los pollos Ahí alcanzan A llegar Los pollitos Vaya entonces Llevanlo De su cuarta Para que Tantéllense Ahí ¿Qué pasó Niño? La niña Deci Con la Jenny Está viendo Pero está ¿Va? ¿Va que no? No Pégale Deci Con gana Deci Estoy sudando Dale Dale Ahí estamos ¿Ves? Otro palo Busquito Este 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 Al uno Sí ¿Ese grande? Ese cabal Mira entonces Oye Para que se fijara En la cabeza Lo va a tener Va El busquito Le va a ayudar Esperen A Jenny Hágalo un momentito ¿Ya lo metió? Sí Vale Dale pues Bueno pues Seguimos allí Don Eric Ya es Mejor Comenzó Porque Él sabe más De todo esto ¿Va que sí Niña dice? ¿Se cae más clavo? Ya sí sabe Nosotros no podemos Jenny Nosotros no podemos Pero ya hicimos El intento Ajá Chaval Es lo bueno El intento va Ajá El intento ¿Eso es lo que vale Niña Jenny? Hacer uno Inteligente Y intentar Más o menos A ver si puede uno Eso es lo que vale Ajá El decir No puede O no se puede Sí O los cuatro Hicimos nosotros Y él miró El solo Y viene Para clavar Nosotros Que las dos Lo teníamos Imagínese Y las dos Las dos Clavábamos Y él no tiene El clavo Y nosotros 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 Lo deteníamos Dámelo poquito Dámelo poquito Más fácil Lo dábamos En el dedo Sí Así si uno Lo clava Uno solo Y un solo Sin tener la mano Ahí con el clavo Se va apando Lo de la hembra ¿Cuándo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Ya va a terminar ¿Por qué cree? Es rápido y furioso Pero ya le va a tocar Al bujito Le vamos a enseñar Así voy a acabar Como estaba Mi papi Muy duro Duro Y este En que le chispe De enrocavo Pero le voy a dar Bueno pues Y seguimos por aquí De este lindo video Nos vamos a ir despidiendo Y no se vayan a perder La segunda parte De donde ya casi Va a estar La escalera No se la vayan a perder Y ¿Qué más le va a decir Usted ni a decir? Pues yo le digo Que aquí estamos Echándole ganas Para poder Seguir adelante Con la ayuda De Dios Y de ustedes Vamos a poder Seguir adelante Y ahí les pedimos Por favor Que se suscriban Sus amigos Sus familiares Sus vecinos Para el Divino Salvador S.B. Que tiene bonitos contenidos Ya aprenden muchas cosas Y Ahí que los comenten Para que los den like Y no se pierdan Mañana el envío A las 7 Y no se pierdan La segunda parte Del video De la escalera En la segunda parte Del video De la escalera Va por donde Vamos a poner A colocar Y les vamos a hacer Un video Ya cuando los pollitos Ya se de noche Vayan subiendo Los pollitos En la escalera A ver que chivo Va a estar Saluditos Saluditos y bendiciones A todos los lindos Suscriptores Y suscriptoras Que los miran Que los apoyan Que los dan like Y bendiciones A todos los lindos A todos los lindos A todos los lindos A todos los lindos A todos los lindos